Sali music Everybody yeah like that Lo conoces guampi Sacaríamos el ye 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 Guampi ya guampi Oye Oye santo Dicen por ahi Mola cosita en mi Y yo no te echo ama Pero es la que me hace a mi Dicen por ahi Yo soy un bandolero Yo no tengo sentimiento Pero ya a ti te quiero Yo soy tu delincuente Pero ya te quiero tata Yo soy tu delincuente A mi me quiere Titi Yo soy tu delincuente Hoy estoy puesto pa ti Yo soy tu delincuente Tu estas puesta pa mi Yo soy tu delincuente A mi no deja de ser Que por ti no siente Moré contigo mi niña Ay verdaderamente Ay ya a mi me quiere Ya que no se entiende nada Realmente Yo soy tu delincuente Por ti yo se yo se que te mata Yo se yo se que te mata Dime yo se que yo soy tu tipa Pero que tengo que confesarte Quiero plata, no tenga dinero Que sea en la caída un bandolero A veces de todas esas cosas yo te quiero Que para mi mami tú eres lo primero Yo soy tu delincuente Pero yo te quiero tatá'o Yo soy tu delincuente Cuando me quieres pipí Yo soy tu delincuente Mi equipo estoy puesto pa' ti Yo soy tu delincuente Tú estás puesta pa' mí Yo soy tu delincuente La mira de A.S. Yo por ti no siente Morí contigo mi niña Ay verdaderamente Ay sé a mí no siente Nada verdaderamente Yo soy tu delincuente Dile que con él no eres feliz Dile que me prefieres a mí Mami dile contigo no se basa Mami dile que contigo no inventes Mami dile contigo no inventes Porque yo 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 Sé que soy un delincuente Y sé que soy un bandolero Sé que soy un bandolero Pero a veces de todas esas cosas yo te quiero Por eso va a ponerme pa' play Por eso va a ponerme pa' play Pa' que lo bailes la van No la voles la van y lo vueles todo Yo soy tu delincuente Lá la mira de A.S. Yo por ti innociente Moré contigo mi niña Ay verdadera mente Hay voy a darse Lo que no siente Yo soy tu delincuente Ahora esto es fuego Ahora esto es fuego Oye, 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 mi amigo, mi amigo, mi amigo, yo estoy solo con un huevo, tú, oye, la mía deja de ser, yo por ti no siente, voy a morir contigo mi niña, ay, verdadera mente. Ay, 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 sea, que no siente, no, verdadera mente. Es tu delincuente. Yeah, 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 yeah. La Thaline Musa, Yeah, Thaline Musa, el pibe Laika, Yeah, Guapi, yeah, dile a tu nubio que ya esté tranqui, yeah. Mami, 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 Oye, 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 míralo matamolo matamolo, oye, míralo. Daríamos ella, yo.